Cientos de personas se reúnen aquí cada año en la zona de Torío para honrar a la patrona. Devoción, ambiente festivo y por supuesto la gran paellada. Es la romería de las manzaneras. Estamos con Carmen González, alcaldesa de Garrafe del Torío. Carmen, día festivo hoy. Efectivamente, un año más. Aquí estamos en la fiesta de las manzaneras, que nos alegra muchísimo que haga tan buen día. Casi siempre lo hace y nada, encantados de ver aquí cómo va llegando toda la gente en romería. ¿Cuántas personas esperáis, más o menos? Siempre la paella es para 1.000-1.200 y no sobra ningún año, o sea que por ahí van las cifras. Paella grande, entonces. Aquí las ves, aquí las ves, duplicada, sí. ¿Qué le pedimos a la Virgen este año, Carmen? Pues mira, ¿qué le vamos a pedir? Tirar como podamos, porque todos sabemos que son unos años difíciles. Y un poco de paciencia, a ver si las cosas van a mejor. Y bueno, nosotros en el municipio, gracias a Dios, tenemos una situación económica buena. Podemos seguir haciendo inversiones y un poco de eso se trata, de aún a pesar de los malos tiempos, aquí hicimos bien los deberes y ahora tenemos para poder seguir invirtiendo. Ahora es primera hora de la mañana, pero los actos, la fiesta va a durar todo el día, ¿verdad? Sí, efectivamente. Como bien sabéis, es similar a otros años. Ahora haremos la procesión, la misa y después el reparto de paella con el chicharro, como todos los años. Después es el coro de lucha leonesa, que empieza a las 5 y cuando ya termina hacia las 7, 7 y media, pues es el reparto de bollos preñados y cecina de gentileza también de Tabito, de aquí de la región. Día completito. Completo, a tope. Pues a pasarlo bien y que vaya bien la procesión. Muchísimas gracias y que disfrutéis también vosotros de este agradable día. ¿Dónde es usted? De párrabe. ¿Tienen todos los años? Sí, 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 todos los años. ¿Qué le piden a la Virgen? Hombre, que nos ayude muchísimo. Bueno, pues mira, que haya paz para todo el mundo y salud, claro, es lo que se pide normalmente. Bueno, nosotros somos de los pendones. Vamos a pujar por el pendón. La Virgen aquí la sacan los concejales, en la iglesia, la sacan los concejales hasta la puerta y después la lleva la gente del pueblo. Y después lo acompañamos, tres o cuatro pendones de la zona del ayuntamiento, somos los que salimos acompañando. ¿Todos los años lo hacen? Sí, aunque nosotros es el primer año que venimos porque inauguramos este año el pendón. ¿Y qué les parece el ambiente? Que consiga el aire, no sé si no nos tumbará a nosotros y al pendón. Igual necesitamos muchas manos para sujetarlos. O sea que hay que pedir a la Virgen que pare un poco el aire. Un poco el aire, sí. Venimos aquí porque es importante, la Virgen de Manzanera es importante, ¿no? ¿Pero de dónde es usted? De León. ¿Y viene todos los años? Todos los años. ¿Y qué le pide a la Virgen de Manzanera? Pues que me dé por lo menos dinero, salud lo primero. Salud para volver. Y salud para volver el año que viene. ¿Vienen todos los años? Sí, sí, sí. Siempre que podemos. Si el trabajo no lo permite, esto no se puede perder. ¿De dónde son? De un pueblo de aquí al lado, de Macueca. ¿Qué le piden a la Virgen? Salud. ¿La gente joven? Salud. ¿Van a pasar todo el día? No, porque ella tiene que ir a entrenar, pero si no, sí nos quedaríamos. ¿Van a asistir a la misa? Sí, eso es lo más importante. Paellas gigantes ya nos viene aquí el olorcillo. Matilde, ¿cuánto arroz han utilizado? Pues 150 kilos o algo más. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas raciones esperan? Las raciones esperamos 2.000. Por ahí, por ahí, esperamos. Luego hay algo más siempre. Vemos aquí arroz y, bueno, son dos paellas diferentes, ¿no? Con las mismas cosas, pero sí, porque son muy grandes y va a ser dos. ¿Qué echáis? Pollo llevará otros 150 kilos o más. Y luego de marisco, pues más, más, entre todo. Digo yo, ¿cómo se hace con unos paellas tan grandes para que no se pase el arroz? Bueno, eso es la técnica de los cocineros. Siempre, bueno, bien. Ya llevamos muchos años y, bueno. ¿Llevan muchos años viniendo aquí? Muchos años, sí. Yo no sé los que serán. Igual son 12. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerla? Bueno, hacerla entre venir y dos horas, por lo menos, o dos y media. Hay mucho que preparar. ¿Remueven de vez en cuando? Removemos de vez en cuando. ¿Algún secretillo que nos puedan contar? Nada, nada, no hay secreto, no hay secreto. Echarle buenas cosas, buenos mariscos y ya está. Y buen arroz, claro. Les dejamos, no voy a hacer que por nuestra culpa, oye, se pase. No, no, no creo. Muchas gracias, Mati. Venga, gracias a ustedes. Gracias. Una cola preparada para la paella. Los primeros vais a sacar hasta el primero. Los primeros, la señora la primera, luego nosotras. Está muy rica la paella de aquí. Buenísima, buenísima, la mejor de todas. Si la has probado alguna vez, pero si la pruebas está deliciosa. ¿Se monta mucha cola? Sí, mucha, mucha, mucha. O sea, mire la que hay ahí y cuando salgan de misa, dale la vuelta a la iglesia. ¿Qué pedimos a la Virgen este año? Salud. Salud para todos. El trabajo. ¿Se monta mucha cola? Para nosotros no, pero... Es el que más falta, hace el trabajo y con ello que nos acompañe en la salud. Que queda más de una hora para que esté lista la paella. Bueno, que más da, también estamos juntados. Está muy rica, ¿merece la pena la Virgen? No lo sé, no lo sé. ¿Es la primera vez que viene? Sí. ¿Y qué le parece? Bien, me gusta, me gusta. ¿Qué le pide a la Virgen? Pues salud. Salud. ¿Están preparadas para pasar un día de fiesta? Sí, sí. Luego vamos a cantar la canción del Pendonero. ¿Qué le parece que hay la canción del Pendonero? Cuando se termine la procesión. Ay, no me la pueden cantar aquí un poquito, hacer una delante. Pendonero de esta tierra, ejid balas a abrir senda, y que el viento se pente, vuestro orgullo y nobleza. Encúbrate, Pendonero, al alto de tu pendón, y grita a los cuatro vientos cortejando tu león. Pendonero, Pendonero, alca al aire tu pendón, siente orgullo porque eres Pendonero de León. ¡Vale! ¡Vale!